Muy buenas, seguramente muchos de vosotros me conozcáis, pero a los que no me conozcan me presento. Soy Ángel Giralde y formo parte del equipo de desarrollo y testeo de nuevos productos de Acrílicos Vallejo. Y hoy empiezo una nueva serie para resolver las dudas que vemos en nuestras redes sociales sobre nuestros productos. Así te recomiendo que si tienes cualquier duda la comentes en este vídeo, así la puedo incluir en la lista de dudas que tengo que resolver. En el día de hoy te voy a explicar cómo combinar Gain Air, Gain Color y Express Color. Hay miles de combinaciones y yo te voy a explicar una de ellas. Me voy a pintar un ángel oscuro. Voy a usar la gama Gain Air para pintar el color base. Luego usaré Gain Color para las aristas. Y por último, para dar tonos, usaré Express Color. El aero que voy a usar va a ser el nuevo Ultra de la empresa Harden Steambeak. Pero tú también puedes usar cualquier aero que tengas en casa. Antes de poner a pintar, tengo que imprimar la figura. Y voy a usar la imprimación de arógrafo de Vallejo, la negra. Y no hace falta diluirla. Voy a trabajar con una aguja de 0,38 y presión 1,8 bares. Agito el bote y lo pongo directamente dentro del aero. Compré un papel y sale perfectamente. Presiona el gatillo hacia abajo y hacia atrás. Y voy a aplicar finas tapas. Por cierto, si tienes cualquier duda sobre imprimaciones, me lo puedes dejar también en este comentario. Y la imprimación ya estaría terminada. Y ahora, antes de aplicar el color base, tengo que limpiar el aero de una manera súper fácil. Pillamos un recipiente, ponemos el aero, presionamos hacia abajo y todo hacia atrás. Así lo vaciamos y ahora vamos a poner un poquito de cleaner o agua, lo que tú prefieras. Puedes usar el cleaner de Vallejo. Lo mismo. Presiono hacia abajo y todo hacia atrás. Ya tengo el aero limpio y ahora voy a aplicar el color base, que voy a usar el color verde oscuro de la nueva gama Gain Air. Se ha mejorado la cobertura, que ahora cubre mucho mejor y el acabado es mate. Compatible 100% con la gama Gain Color. Y no hace falta diluirla para nada. Lo ponemos dentro de la cazoleta y compruebo que sale perfectamente. Giramos un poco la figura en esta posición y presionamos hacia abajo y para atrás. Y el color base ya estaría terminado. El siguiente paso es aplicar luces con la gama Gain Color. Pero antes voy a pintar medio negro las partes que no son armadura para así ver mejor el conjunto. Ya terminé de pintar las partes negras y ahora voy a iluminar. Voy a usar el verde asqueroso y el verde escorpena. Este fue el color que usé para pintar el color base y lo voy a mezclar con el verde escorpena para iluminar. Y vas a ver que ambas gamas son compatibles. Ajeto un poco los colores, lo pongo en la paleta y el verde escorpena. Voy a usar un pincel número 0. Hago una mezcla y ahora me toca perfilar todas las aristas. Uso el canto del pincel para que me resulte más fácil perfilar. Este es un proceso laborioso pero necesario. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estaría la armadura terminada. Como pudiste comprobar, las tres gamas trabajan muy bien entre ellas y son compatibles. Voy a hacer más vídeos combinando estas tres gamas, ya que hay infinidad de combinaciones. Te animo que si tienes cualquier duda del proceso, la dejes en este comentario, así te puedo ayudar a resolverla. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like y suscribirte al canal. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo de dudas.